Oh, mi nira, chango, palante, saludante, Miguel de Jesús Rivera a través de Poetry in Motion, saludándonos con un poema cortito titulado El Tiempo Pasa, yeah. El tiempo pasa lentamente con la situación de hoy, lentamente pasa el tiempo sin saber pa' dónde voy, hay que ponerse las pilas y no dejarse envolver, la pandemia sigue fuerte, la tenemos que vencer pa'lante, yeah. Tres años de cautiverio, aunque sea voluntario, le dan dolor a cualquiera, esto ya es puro calvario, que nos depara el destino, no lo podemos saber, mascarillas todo el tiempo, hasta más, ya no poderes. Como todo el mundo enmascarado, mil llaneros solitarios, gente buena confundida, con gente mala o sicario. La orden de las mascarillas, crear oportunidad, para aquellos que al usarlas estén pensando en maldad, pensando siempre en mis viejos, esto tengo que decir, changuarico, viejo amigo, con lo que está por venir. Están corriendo al garril de muchos locos en la calle, asaltando y abusando y hasta cometiendo ultrajes, don Migue quiere llamar de mi barrio su atención, para que estén precavidos y no sean sin razón, abusados porque llevan en sus manos un bastón, pa'lante todo el tiempo, yeah. Yo como viejo guerrero, preparado siempre estoy, para defender lo mío, en donde quiera que voy, este es mi barrio señores, y no voy a permitir, que se use la pandemia, para aumentar el sufrir, de los viejos que en mi barrio, solo buscan subsistir, pa'lante, desde el Bronx a Nueva York, con 2.000, yeah, yeah. Vaya si, la temática, de las mascarillas, sigue en aumento, ya que, posiblemente, para el año que viene, esto de, vaya el coronavirus, sea, como una vacuna, que hay que ponerse todos los años, pero, pa'lante todo el tiempo, las mascarillas, en realidad, son las que van a prevalecer, para que todo el mundo se tire pa' afuera, y ahí, pues, va a haber tremendo problema, el tiempo pasa lentamente, con la situación de hoy, lentamente, pasa el tiempo, sin saber, pa' donde voy, hay que ponerse las pilas, y no dejarse envolver, la pandemia, sigue fuerte, la tenemos que vencer, tres años de cautiverio, aunque sea voluntario, le dan dolor a cualquiera, esto ya es puro calvario, que nos depara el destino, no lo podemos saber, mascarillas, todo el tiempo, hasta ya más, no poder, todo el mundo es mascarado, millaneros solitarios, gente buena confundida, con gente mala, o sicario, la orden de las mascarillas, crear oportunidades, para aquellos que al usarla, estén pensando en más, pensando siempre en mis viejos, esto tengo que decir, chaco, arisco, viejo amigo, con lo que está por venir, están corriendo al garete, muchos locos en la calle, asaltando y abusando, y hasta cometiendo un traje, Don Miguel quiere llamar, de mi barrio, su atención, para que estén precavidos, y no sean sin razón, abusados porque llevan, en sus manos, un bastón, pa'lante, Miguel de Jesús Rivera, vía poetry, en motion. Gracias por ver el video.